Buenos días todavía. Bienvenidos a conferencia de prensa con Miguel Herrera. Matías. Concurrida. Muy sábado. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días por acá. Matías Giraudi para Once Diario. Bueno, lo que pudimos ver el rato que entramos, ya los lesionados empezaron a hacer trabajo en cancha. Florian ya hace un par de días que lo hace. Hoy vimos a Luis. ¿Cómo va la recuperación de cada uno? ¿Y para cuándo o para qué jornadas? Si para el Clásico o después del Clásico pretendes tener el plantel completo, o sea, poder contar con todos. Bueno, buenas tardes a todos. Días, perdón. Bueno, entre días y tardes. Yo espero que para la próxima semana ya tengamos prácticamente a todos. Solamente quede Luis y Chaquita esperando tomar fuerza, tomar volumen de su estado físico, porque ya está haciendo prácticamente todo lo físico para llegar a esa parte que le falta. Pero espero ya, Florian, tenerlo ya trabajando con nosotros. Vigón se incorporará. Digo, a Vigón le hemos dado descanso por las molestias que traía, aprovechando la situación de suspensión. Le hemos dado el reposo para que pueda recuperarse al 100. Lo mismo que estuvo en su momento Loroña, pero hoy prácticamente están todos dentro. Reitero, espero que la próxima semana ya contar con casi todo el plantel y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Juan Carlos Jiménez, buen día, Miguel, del periódico El Norte. Vimos en la semana que estuviste trabajando la línea de cinco. ¿Qué garantías te ofrece una línea? ¿Qué garantías te ofrece una? ¿Cómo las diferencias tú, Miguel, de acuerdo al rival que vas a enfrentar? Mira, la verdad es que es pararnos mejor que el rival en el proyecto que tenemos, en el sistema, en el parado, en el… como le quieran llamar, tratar de estar mejor parados que el rival. Sabemos que es un rival que tiene muy buena dinámica, que su casa encima y que nosotros con el mismo plantel podemos tener esas variantes, que si de repente no me gusta, en el minuto cinco, diez, volver a regresar a la línea de cuatro con los volantes, cuatro ofensivos. O sea, la verdad es que tener este plantel me da la tranquilidad de hacer esas variantes que te puede dar los muchachos que están dentro de la cancha. Entonces, hemos trabajado en eso para poder seguir recordándola. Me parece que no les tiene que extrañar. Sí hemos venido jugando con cuatro el torneo pasado y el anterior jugamos muchas veces con cinco y con cuatro. Entonces, va a ser así. Por eso lo trabajamos, para que los muchachos tengan claro todo y no nada más soy con cuatro y mañana con cinco y ahora a ver cómo le hacen. Creo que está con la idea de que lo trabajemos. Os reitero, si en un momento dado, durante el desarrollo del juego, no nos gusta, podemos modificar, tenemos que arriesgar, podemos modificar. Entonces, son las circunstancias que nos da el saber todos los parados que me gustan a mí jugar. Miguel, buena tarde. Jair Cárdenas para ABC Deportes. Surge ya, bueno, a falta de que sea oficial, la llegada de Jorge Sánchez a Europa, emigra a Europa. Es otro futbolista que tú dirigiste, que va al viejo continente. También recordamos por algunos casos en tu pasado que has dirigido a Raúl Jiménez, Miguel Ayun, Edson Álvarez, Diego Lainez, varios futbolistas mexicanos que has dirigido, que has incluso influido en ellos en la carrera, por lo que llegan a comentar, que van a Europa. Hoy en Tigres es el proyecto también que la base de mexicanos que tienen de tu parte, que lleguen a Europa. Y si ves que los que tienes, caso Angulo, Córdoba, Loroña, Raimundo, ¿consideras que ya están para dar el salto? Bueno, primero felicitar a Jorge, creo que es un logro importante en su carrera, es hablar de los jugadores, como tú dices, que me tocaron dirigir, pero me interesa más hablar de los de mi plantel. Felicidades a Jorge, que tenga todo el éxito del mundo, como mexicano, obviamente que siga abriendo puertas para los demás. No traemos jugadores para pensar venderlos, pero si llegan propuestas importantes e interesantes para los muchachos e interesantes para el club, seguramente se analizarán. Tenemos jugadores de exportación, sin ninguna duda. Los que has nombrado son jugadores con, la verdad, bastante talento como para poder emigrar en cualquier momento. La idea es que se queden trabajando con nosotros, que jueguen aquí y que Tigres sea un equipo muy fuerte. Pero reitero, dependerá de cada muchacho cómo se desenvuelva, el seguimiento que le dé a algún equipo del extranjero para poder emigrar. Creo, sin duda alguna, que Angulo ha tenido torneos desde Atlas hasta el día de hoy extraordinarios. Córdoba tuvo muy buenos en América, no tuvo el torneo principal con nosotros como quisiéramos, pero fue acoplándose, adaptándose. Hoy está volviendo a tomar un gran nivel. Ray hoy ofrece un poquito más de oportunidades, las está aprovechando al máximo. Loroña también ha tenido muy buenos torneos, apenas incorporado con nosotros, venía con una molestia, ya lo recuperamos. Y bueno, estará listo para cuando lo necesitemos, pero sin duda alguna nuestra idea es que el equipo sea fuerte, sea sólido y no estamos armando equipos para que se vayan los jugadores. Pero si hay propuestas interesantes, ya no me toca verlas a mí ni negociarlas a mí. La directiva se analizará con la gente que tenga que analizarlo. Hola, Miguel, buen día. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Miguel, ¿qué nos puedes platicar del partido contra Pachuca? Es una plaza que se le ha complicado mucho a Tigres históricamente, de hecho hace ocho años que no se saca el triunfo ahí. Y nada más si puedes confirmarlo, si vas a utilizar el mismo cuadro, el mismo once de la forma anterior. Sí, el once es el mismo, el mismo que inició el partido pasado. Pues sí, es una plaza difícil. Se ha convertido en un equipo, reitero, muy dinámico y muy dispuesto al sacrificio cuando no tienen la pelota. Todos corren, todos luchan, tienen una gran movilidad, tienen jugadores importantes en la parte del último tercio de la cancha. Entonces, hay que estar atentos, pero también, como lo he dicho, las criaturas, los momentos, los partidos, las rachas están para romperse. Y bueno, nosotros vamos con esa idea de seguir sumando los puntos que nos lleven lo más pronto a estar en la parte de arriba de la tabla y con las aspiraciones a calificar. Sabemos de la importancia para nosotros el juego y lo difícil que va a ser, pero si queremos mantenernos allá en donde estamos, seguiremos trabajando con todo para conseguirlo. Última pregunta. Rubén Maguiar, Miguel, de Posta Deportes. Miguel, si nos podrías compartir el once y la otra, ¿ya puedes contar con Quiñones, si lo tienes contemplado como titular o como banca, o qué le faltaría para regresar al cuadro titular? No, no le falta nada. Luis es un gran jugador, pero bueno, también tengo que respetar a los que entraron. Como he dicho, jugador que sale por lesión, automáticamente, en cuanto está al 100%, tiene la posibilidad de regresar al equipo de inicio, porque solamente fue una lesión la que lo alejó. Pero el que pone en riesgo por alguna suspensión, alguna tarjeta roja o doble amarilla, pues está entrando en la competencia. Y los que entraron en el partido pasado lo hicieron muy bien. Entonces, un poquito respetar esa circunstancia. Salen los que obviamente salieron expulsados. El cuadro es Aquino, Igor, Reyes, Angulo, Guido, Rafa, Córdoba, Ray, Nico y André y Nahuel. Entonces, creo que hicieron muy buen trabajo y bueno, pues a tratar de hacer el mismo trabajo de visitantes. Muchas gracias, señor. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.